Este es un avance hora 13 noticias Una masacre en luta al municipio de Remedios, cuatro personas fueron asesinadas y dos más están heridos, entre estos hay tres menores involucrados, aún se desconoce quienes y cuáles fueron las causas de este ataque, pero se sabe que en la zona hay dos grupos armados que se disputan las rentas ilegales, no se pierda más detalles e información a la una de la tarde por hora 13 la hora de las noticias. Hasta aquí un avance de hora 13 noticias.